Don Miguel, muy buenos días y gracias por estar aquí en Vez Cable. Muy buenos días, muchísimas gracias por la invitación. En realidad, estamos siempre dispuestos a contribuir a la labor que ustedes, los periodistas, vienen realizando, ¿no? De dar objetivamente la información que la población necesita saber para una mejor convivencia en democracia, ¿no? Comas cambió, cambió Comas. ¿Qué comentario le suscita esto? Bueno, en primer lugar que nosotros hemos mantenido efectivamente un perfil bajo a pesar que el gobierno actual de turno de Comas del señor Kuzunoki ha sido bastante difamatorio, calumniador hacia mi persona. Nosotros hemos guardado una distancia, todavía no hemos ni siquiera respondido a las falsas acusaciones que había hecho en su momento porque nosotros esperábamos que se desarrolla en su gestión municipal. Es más, a su lado y coreando el ataque constante o la justificación al no saber qué hacer de este gobierno, coreado por Persia Aquino y por algunos regidores que lamentablemente entraron gracias a nuestra lista, que son del PPC, que es el señor Iván Coronado y Cintia Granados, ¿no? Que definitivamente, de alguna u otra forma, se han inclinado a comparsar la gestión. Es decir, entraron con los votos de usted. Así es. Y ahora están al lado del alcalde turno. Ese es el caso de Iván Coronado y Cintia Granados, que son del Partido Popular Cristiano, partido con el cual yo postulé a la alcaldía. Ahí fue invitado usted, ¿no es cierto? Ahí fui invitado, ¿no? Sin embargo, estos dos regidores están totalmente, pues, este... Concertando. Concertando. Por decir lo menos, ¿no? Estaría bien si hubiera una concertación en función del progreso, pero en función de la irregularidad, en función de acuerdos de consejos que lindan con contubernios para perjudicar, como ese acuerdo de consejo que ratificaba el cabildo abierto, que ratificaba y respaldaba la resolución de un gerente municipal que se tiraba abajo la resolución que aprobaba la habilitación urbana del proyecto Sol de Coic, ¿no? O, por ejemplo, un consejo municipal en el cual han aprobado a los funcionarios de la Municipalidad de Comas, han aprobado movilidad, productividad, refrigerio, como si a la municipalidad les sobrara el dinero. O sea, además de la sobrecontratación de mucha gente que no justifica los ingresos municipales, el gran problema que existe en este momento es que tienes un consejo que no fiscaliza, tienes un consejo que aprueba normas fuera de contexto y genera debates totalmente desacordes con la realidad, como por ejemplo hacer un debate en función de decidir qué pueden hacer con el Aeroclub de Coic, cuando el Aeroclub de Coic es perfectamente privado, no es público, menos municipal, y nunca lo ha sido. Y es algo que nunca vendió la Municipalidad de Comas, menos Miguel Saldana. Así es, y una de las cosas que decía, y lo dice Nicolás Cusunoki y Percia Quino, yo ejerceré mis derechos, presentaré oportunamente mis demandas, mis querellas ante estas personas, estoy reuniendo todos los elementos de prueba, porque ellos han dicho que Miguel Saldana ha vendido el Aeroclub de Coic, que el Aeroclub de Coic jamás le ha pertenecido a la Municipalidad. Menos a Miguel Saldana. Menos a Miguel Saldana, y la Municipalidad jamás ha participado en algún tipo de venta. Ese es un proyecto nacional, es un proyecto del Presidente de la República, ese es un proyecto de viviendas a bajo costo, ese es un proyecto que le llevará progreso al distrito, y que en su momento cuando nosotros fuimos consejo con los regidores aprobamos un plan de zonificación y vidas haciendo respetar de que el uso de ese suelo que ya había sido normado por la Municipalidad Metropolitana de Lima se cuide a que hayan avenidas anchas, a que hayan aportes reglamentarios y hemos pedido más inclusive de lo que estaba facultado en norma. Un añadido, don Miguel, yo leyendo el Decreto Supremo 007 que fue publicado el 1 de julio de este año en el Diario Oficial del Peruano, encontré que este tema de los terrenos del Aeroclub de Coyique es un tema del año 2004, es decir, como política de Estado, el incentivar a que el mayor número de peruanos accedan a la vivienda propia, ya en el año 2004, mediante una política de Estado, empezó a elaborar lo que después de seis años concretiza. Así es. Y esto nadie ha hablado. No, es que lo que pasa es como lo dijo Nicolás Kuzunoki en una entrevista que fue pública al lado del señor Atala, que es el presidente de la Asociación Civil de Aviadores Civiles, que se entiende por qué hubieron en la campaña de Nicolás Kuzunoki avionetas, avionetas con la publicidad. No me diga que eran autorizadas por Atala. Yo supongo, pero sí tiene que ver. Bueno, dos cosas, aparte de la campaña millonaria que hizo Kuzunoki y que hoy seguramente está pagando favores, aparte de eso, tienes tú que en esa campaña, los últimos días, habían avionetas volando por el distrito. O sea, mis vecinos lo vieron, todos lo vimos. Hizo una campaña millonaria. Entonces, o es parte de ese desembolso que ante el Jurado Nacional de Elecciones el hijo que solo había invertido 8.500 soles, cuando el vuelo por hora de una avioneta no baja de 500 soles. Y él lo ha hecho varios días. Qué lástima que yo no tenga en la mano las fotos que se tomaron. Pero que existen las pruebas gráficas definitivamente. Existe, o sea, han habido avionetas en la campaña de Nicolás Kuzunoki. Ah, entonces todo eso es un compromiso político. Y el señor Kuzunoki lo dijo. El señor Kuzunoki dijo en campaña, perdón, dijo en una entrevista con el señor Atala que el tema del Sol de Coica era un tema político. Pero lo dijo así. Cierto. Y eso es totalmente erróneo. Eso es la demostración de la falta de conocimiento de cuál debe ser la posición de un gobernante de un municipio. Él está totalmente equivocado. Y creo que por eso es que se están viviendo estas consecuencias. O sea, no es raro ver a personas que son su coro, su comparsa, como Nero Sánchez, con el cual caminan de la mano. Basados en qué intereses no lo sabemos. Porque no son del mismo partido. Bueno, pues se han quedado callados ahora que ha salido publicado este decreto supremo que tiene un correlato de hechos, vecino, vecino, usted que me escucha, de toda la historia de lo que es el aeroclub de Coyique, los terrenos que hoy llaman Fundo Chacracerro. Y nos considerando de este decreto supremo, yo les paso la voz, está en el peruano con fecha 1 de julio. Está publicado el decreto supremo 007, dos páginas, y ahí va a encontrar la historia de los terrenos del aeroclub de Coyique, que data de cuando esa zona de Chacracerro estaba dentro de la fundición de Carabahío. Mira, yo quiero decirte algo que es importante. Mira, el criterio de la administración de Cusunoki, en este momento, y mira, mis vecinos van a corroborar lo que digo. ¿Qué es lo que está haciendo ahorita? Está multando a las bodegas, está sacando ordenanzas municipales donde obliga a que la gente tiene que pintar su fachada, poner su bandera. Está bien que la gente ponga su bandera, pero tú no puedes decirle que la vas a multar si no pintas su fachada. Está por todos lados, por todos lados, persiguiendo a la gente, buscando más ingresos. ¿Y sabes dónde estaban los ingresos? Los ingresos están en el proyecto Sol de Coyique. Si él no hubiera sido tan absurdo en la posición, a consecuencia de sus socios, Nerio Sánchez y otros, de oponerse por oponer sin un fundamento técnico real, sino más bien únicamente político, ya tuviera ingresos de los peridiales, de los nuevos contribuyentes en ese gran proyecto. Mira, Cusunoki en este momento tiene una planilla que sobrepasa los dos millones de soles. ¿Dos millones de soles? Así es. Está entre los dos, un poco más y un poco menos, pero está alrededor de los dos millones de soles. Eso quiere decir que todo lo que ingresa va a ser para pagar planillas y no le va a alcanzar. No le va a alcanzar porque si tú tienes, o sea, para que te hagas una idea, la recaudación diaria en nuestros tiempos, que llegamos a duplicar los ingresos. O sea, nosotros recibimos una administración que cobraba 12 millones al año y dejamos una que cobraba 24 millones. Quiere decir que recaudamos alrededor de 2 millones. A veces más y otras veces menos, pero el promedio era 2 millones. Para que se dejen esos 2 millones, tú tienes que recaudar al día entre 60 y 80 mil soles. ¿De acuerdo? Para que puedas llegar a los 2 millones. A la meta de esos 2 millones. Así es, a de los 2 millones. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Si tú ves las arcas en este momento, la gente no quiere pagar y no quiere pagar porque ve todo. O sea, yo no sé por qué los medios más generales, los canales más amplios, no sacan estas realidades. De alguna forma, felizmente que existen ustedes, los fiscalizadores, que son medios locales. ¿Sabes por qué? Mira, hay una gran secuencia de corrupción. O sea, el pago de productividad que se han aprobado en consejos... ¿En su gestión pagaba usted a los funcionarios? No, de ninguna manera. Ese es un solo adicional, ¿eh? Claro, o sea, se entiende que la productividad es un plus que le dan a los funcionarios. Pero no solamente lo han aprobado y lo aprueban después de haberselo dado. Porque todos hemos recibido en comas que alguien había hecho la denuncia en internet el pago de productividad de 80 mil soles. Esto fue mensual y durante cuatro meses. Productividad y creo que... Y ahí no había acuerdo de consejo, no había resolución de alcaldía que legalizar ese pago. Pero ese acuerdo de consejo que aprueba esta productividad es ilegal, señores. Es ilegal. Está prohibido el pago de productividad. Menos aún en consejos con tantos déficits económicos como el de comas. Pero no solo se han aprobado productividad, se han aprobado refrigerio, se han aprobado movilidad. A los funcionarios. A los funcionarios. Y lo ha aprobado el consejo. Eso es ilegal. Eso es tan ilegal que creo yo, llegado el momento, un vecino, si lo denuncia, va a tener consecuencias verdaderamente catastróficas para esos regidores que aprobaron. Y este tipo de cosas no las cuestiona un regidor como Iván Coronado que ha estado dos veces en gestión con nosotros. No la aprueba, se calla. Pero no solo se calla, sino aprueba, acompaña. Lo que pasa es que en nuestros tiempos no han habido aprobaciones ilegales. Hemos hecho siempre un análisis cauteloso de la norma. En dos periodos de gestión de Miguel Saldaña como alcalde del distrito de Comas, ¿Las veces que le tocó salir de viaje a usted del país alguna vez agarró plata de la municipalidad para pagar sus vuelos? No, en ningún momento. Y puede revisar todos los años la caja. Es más, yo no pasaba ni vales de gasolina, ni de restaurantes, menos de viajes. Las veces que viajé a nombre de la municipalidad fueron invitaciones por la Comunidad de Madrid donde me pagaban hasta el pasaje, hasta la visa. Por el Banco Mundial donde fui elegido junto a otras autoridades a nivel latinoamericano para hacer un city round que le llamó así el Banco Mundial que era un intercambio de experiencias exitosas municipales con ciudades como París, como Milán, como Londres, como Madrid. Entonces, nosotros en todo momento fuimos invitados a representar el distrito y a poner el nombre del distrito en alto. En ningún momento hemos cogido o hemos aceptado o hemos promovido que el Consejo nuevamente... El pueblo de Comas le pague el pasaje. Y esto se ha sucedido con el señor Kuzunoki. Es más, déjame decirte, ellos declararon en emergencia administrativa a la municipalidad y ahí, en medio de eso, se pagan productividad. En medio de eso es que hicieron todas las... Eso sirvió la emergencia. Miguel Salaña ha soportado, pues las acusaciones, las críticas, los adjetivos. Ha pasado el tiempo y esa obra, el Centro Cívico Municipal, ahora resulta que es reconocida, gratificada como una obra emblemática y algo a imitar por gobiernos locales y recibe premios. Y aquellos que criticaron la obra, pues se quedan callados y reciben los premios a nombre de instituciones muy importantes. ¿Cuánto de verdad hay en esto, don Miguel? Así es. Bueno, este, te agradezco mucho la introducción, es importante decir de que efectivamente la obra del Centro Cívico Municipal, consideramos la obra más importante que hemos realizado en nuestra gestión. De alguna forma tenía algunos detractores. No fue el pueblo de Coma, fueron detractores, ¿no? Que hicieron una campaña difamatoria millonaria, yo no sé con qué dinero, pero lo hicieron, donde estaba detrás Nicolás Cusunoki, Nero Sánchez, Percia Quino y otras personas como Delia Esquivel, Belia Esquivel, de Elisa Dávalos, de Santa Luz Mila, ¿no? Este, que decían empeñosamente que el Centro Cívico se caía, que se estaba hundiendo, y en realidad nosotros nosotros de repente no salimos a responder tanto porque estábamos en ejercicio. Oscar, amigos televidentes, yo me dediqué a trabajar, yo no me dediqué a politiquear, me dediqué a trabajar. Cuando estaba con las organizaciones sociales o con los vecinos, este, ya sea en una asamblea o ya sea en un compartir, estaba con ellos, cuando estaba en la municipalidad, gerenciaba, dirigía a nuestro equipo, trabajábamos para conseguir objetivos en los lineamientos de gestión que nosotros habíamos propuesto, que los puedo explicar claramente después para no desviarme de... De lo que es el Centro Cívico. De lo que es el Centro Cívico, que era una de nuestras metas lograr la construcción del Centro Cívico y culminarlo, lo cual lo hicimos y por eso postulamos a la reelección en aquella vez. Ahora, lo que nosotros queríamos era ya desarrollar la plataforma de atención tanto en el Centro Cívico como en el Palacio Municipal al tipo moderno, ¿no? Para hacer más eficiente la atención al usuario. Pero bueno, el asunto concreto, Oscar, es que, este, después de todas estas falsas acusaciones, existen los volantes en algunos lugares donde decían todo esto de que se hundía. ¿Y por qué decía que se hundía? Porque uno de los pedidos que hice al arquitecto Lucho Jiménez, que fue el arquitecto que diseñó tanto la estructura del Centro Cívico como lo de la Plaza Cívica, era precisamente que exista un, que exista un degradé, claro. Degradé. Si tú te vas al Centro Cívico. Es decir, una tribuna natural. Así es. Si tú te paras en la puerta del Centro Cívico, ves hacia arriba. Así es. Y si estás afuera, ves hacia abajo. Entonces, este, los eventos que se pueden originar, Armando, un escenario, porque el Centro Cívico y la Plaza Cívica han sido pensados, primero, para mejorar, este, la calidad de la atención a los, a los contribuyentes. Segundo, para integrar el distrito, porque el Palacio Municipal en la Libertad, por el desnivel de la Tupac Amaru, no permite tener una, un sistema interconectado vecinal de atención, no permite tener una plataforma integradora. Entonces, al tener el Palacio Municipal en la Libertad y el Centro Cívico, tienes tú una extensión para la posibilidad de plataformas hacia el usuario que tenga fácil acceso y además puedas desarrollar actos distritales. Por ejemplo, ¿no? Este, festivales, por ejemplo, los cabildos abiertos que hoy ahora se hacen, ahora se hacen. Y que me los dedica con mucho cariño, gracias Kuzunoki. ¿no? Por ejemplo, ¿no? Este, las, las, a los actos cívicos. Es más, nosotros habíamos desarrollado un planteamiento para que los desfiles escolares y todo sea en la 22 de agosto y no en la Tupac Amaru porque la Tupac Amaru tiene mucha limitación para desarrollarse actividades ahí, ¿no? Es que primero que valoras lo poco de verma que tienes, congestionas el tráfico, hay poca, pocos, este, salidas de accedos, plazas, así es, ¿no? Paralelas. Entonces, la mejor ubicación para desarrollar actos públicos es la 22 de agosto. Comas no tiene 10 mil, 20 mil habitantes, Comas tiene 600 mil. Entonces, tú tienes que pensar una plaza como la que, por ejemplo, existe en La Habana, la Plaza Revolución, donde Fidel Castro puede dar su discurso, no estoy pretendiendo compararme con él, sino el concepto de escenario popular. Así es. Ese es el centro cívico y ahí hacíamos el Festicomas y ahí hacíamos el FITECA. No, no, el FITECA es una organización aparte, independiente. Pero eso lo involucró mucho también a la gestión municipal, mucho apoyo. Uno de los lineamientos de nuestro gobierno, que te aseguro no lo tiene de Kuzunoki, es implementar una política pública cultural. O sea, nosotros teníamos bien claros nuestros lineamientos. Política tributaria, política cultural, política social, y la política del desarrollo social. Estos tenían manifiestos, es decir, tenías las obras sociales y las obras de impacto. Entonces, por ejemplo, en la política cultural, una obra social constante, ¿cuál era? la subsidiariedad, que es un concepto que está en nuestro plan de gobierno. ¿Qué quiere decir la subsidiariedad? Es que el municipio invierte en apoyo de alguna organización, de algún gestor vecino para determinada actividad. municipalidad. Entonces, esa es la obra social en el ámbito, por ejemplo, un ejemplo, el grupo cultural Amistad viene desarrollando tantos años de la significación de Cristo. Entonces, la subsidiariedad, ¿en qué consistía la municipalidad? Oye, te ayudo con los vestuarios, te ayudo con los refrescos, con la cesta de los panes, te ayudo... ¿Y en qué quedó el tema de los gestores en la promoción turística? Que eso fue buenazo. Claro, o sea, desarrollamos nosotros la Escuela de Gestores Culturales y paralelamente nosotros estábamos desarrollando un plan de una ruta turística por el distrito que acababa en la Plaza Cívica, que te llevaba a un asentamiento en Coyique 21 de enero a la espalda del Coyicapa del Coyicapa que hay de la cultura Coy, del señorío de los Coy, ¿no? A comer una pachamanca hecha por los vecinos. O sea, iba a haber un valor agregado. Ah, así es. Y donde veías el mar, ¿no? Pasábamos por Señor de los Milagros, pasábamos por Pasamallito, ¿no? Contándole la historia de cómo es que se desarrolla todo ese pueblo del Señor de los Milagros. Después, le enseñábamos la experiencia de este grupo autónomo que se llama Fiteca, ¿no? Al que le hemos apoyado los ocho años, bueno, siete de los ocho años de gobierno. ¿no? Este, pasaba por la explicación de que en Comas tenía la antítesis sarguediana. O sea, comenzaba en el Palacio Municipal que está en la parte de arriba en el Palacio de la Libertad, en la Plaza de Armas. Ahí comenzaba contándose un poco la historia de la Plaza de Armas y luego caminaba en la ruta por España, a lo cual Arnulfo Medina le puso la del Boulevard Arequipa, ¿no? y salías a la Tupac Amaru pero caminando por el puente peatonal. Eso para cualquier turista es sumamente interesante. Y los paraba en el tour los paraba a los visitantes en el puente y le explicaba. Yo muchas veces hacía esa labor. Le explicaba que era la antítesis los de arriba y los de abajo. Decía la antítesis porque en comas los de arriba son los que menos tienen, entre comillas, y los de abajo son... Alguna bonanza se ve. Por la cosa muy concreta y objetiva. Porque los de arriba invadieron y los de abajo compraron su casa. Increíble. Claro, es una antítesis. Y es algo interesante pero volviendo al tema don Miguel los reconocimientos al centro cívico municipal lo gratifica usted. La 14 Bienal de Arquitectura nombró a la arquitectura al diseño arquitectónico y a la construcción del centro cívico como arquitectura moderna y progresista. Una de las más modernas en el Perú para la Administración Pública y le dio un premio. Premiaron al arquitecto Lucho Jiménez y tengo conocimiento que lo invitaron también al alcalde de Cusunoki no estoy seguro si fue o no fue pero tengo conocimiento que fue invitado para recibir la denominación del premio de la 14 Bienal de Arquitectura y bueno a mí me causa mucha gracia eso porque él era uno de los principales detractores lo de arma desarma le ha dado todo tipo de proyección dijo que iba a ser hospital dijo que iba a ser la Casa de la Cultura dijo que iba a ser instituto al final está cumpliendo el objetivo con el cual fue diseñado para lo cual fue diseñado claro es para la atención al usuario o sea integrar y también a los convenios integrar el distrito este o sea mira nosotros somos un distrito muy modesto porque somos familias modestas las que habitamos en el distrito pero hay algo que no debe ser ni ignorado ni desplazado somos emprendedores es un distrito de empresarios no vamos a decir que pequeños grandes medianos no eso es absurdo hay que decir empresarios o sea mira un empresario que maneje 100 soles o un empresario que maneje un millón o dos millones de soles son empresarios no son menos empresarios ni más empresarios por el monte del capital que maneja y esa es la vida de Comas don Miguel el tiempo injusto en la televisión no va a ganar pero yo quería no quería dejar de hacerle una pregunta yo tengo en mis manos una información que he adquirido del portal de transparencia del ministerio de economía y finanzas en Comas el presupuesto institucional modificado es decir ya ha incluido los saldos de balance para obras para obras públicas ejecución de obras públicas es de 9 millones y algo más casi 9 millones y medio de soles en 6 meses en 6 meses de gestión según este informe de transparencia del ministerio de economía y finanzas Comas no ha gastado un sol en 6 meses mientras otros distritos como Magdalena del Mar Chosica San Miguel San Juan del Urigancho Chorrillo Santa Anita Los Olivos han ejecutado más del 50% del presupuesto en 6 meses ¿qué es lo que pasa en Comas en tema de gestión en ejecución de obras? Bueno lo que pasa es que tengo la percepción de que no hay un equipo por otro lado que falta liderazgo el alcalde Cusunoki no atiende a la población porque no está nunca en la municipalidad y para viajando no sé poco estuvo en el Cusco antes se fue a Canadá se fue a otro país y a otro país habrá pensado que es algo como mala no sé ¿qué habrá pensado? pero él ya no está en campaña entonces si en una municipalidad no hay liderazgo para eso se elige el pueblo al alcalde es decir tiene que él hacer seguimiento de las políticas de gobierno que él debe proponer al equipo de funcionarios pero si no tiene política de gobierno si no tiene un plan real este mira los planes de gobierno no solo tienen que reflejar voy a hacer un edificio de 16 pisos como dijo Cusunoki en su campaña dijo que iba a ser en la libertad un edificio de 16 pisos lo que ha puesto son 16 ventanas ¿verdad? ¿por qué? la ha cambiado la ventana no, 16 ventanas pero él dijo 16 pisos y etc no nos distraigamos en eso un plan de gobierno tiene que tener conceptos fundamentales sobre las cuales vas a desarrollar tus líneas de gestión eso no hay en la municipalidad actualmente por eso es que no se ejecutan o sea ellos están en el concepto no hacemos la obra en año nuevo en tal calle porque esos son saldañistas este ¿así se puede administrar una ciudad? de ninguna manera o sea yo no sé por qué en todos en todas las esquinas encuentran saldañistas y saldañistas está viendo fantasmas está viendo fantasmas entonces no atiende por eso a la población menos va a lograr que los funcionarios finalmente puedan ejecutar una obra concretamente pero además hay algo que con la experiencia de 8 años le puedo decir al señor Nicolás Kuzunoki ha traído funcionarios que no son de comas ha traído eso es algo que reclaman los vecinos entonces no le interesan a estos señores el progreso del distrito cuando terminan su gestión se van y es más están pensando en cobrar como productividad refrigerio etcétera no están pensando en trabajar en lograr resultados específicos están viendo cómo embolsillarse más dinero eso es lo que están viendo ahí se ve reflejado en ese acuerdo de consejo en esos cheques de productividad y qué hace Nicolás Kuzunoki cuando hacen la denuncia en internet de este cheque de los 80 mil soles de productividad lejos de paralizar eso dos medidas saca a todos los nombrados de la oficina de tesorería porque dice alguien lo ha delatado o sea quiere decir que es parte de eso y otra cosa y otra cosa más lo llevan a consejo y lo aprueban lo más terrible es increíble don Miguel Saldaña agradecido por su participación esta mañana aquí en Vezcable en verdad nos quedamos con sé de hacerle más preguntas pero va a haber oportunidad yo quiero comprometerlo quiero saludar al pueblo de Comas sobre todo en esta franja denominada Chacracero en donde la señal de Vezcable llega muy bien en una próxima oportunidad yo quiero dejar constancia de algo la semana pasada estuvo aquí aquí Persiaquino y a través de él públicamente le pedí al señor Nicolás Kuzunoki que me conceda una entrevista y yo francamente ha pasado el tiempo no se ha dado la entrevista he recurrido a los regidores para concertar una entrevista y mi tema es puntual le adelanté la agenda cosa poco usual por cierto en mí le adelanté la agenda quiero hablar de gestión quiero hablar de gestión cómo hace Nicolás Kuzunoki para tener dinero presupuestado para ejecución de obras y no hace obra pública durante seis meses de gestión esos son los temas que le interesa a la comunidad le interesa saber a todos cómo hace para teniendo plata no invertir don Miguel Saldana muchas gracias por su participación muchas gracias por la invitación a todos los televidentes saludos a mis vecinos del distrito de Comas lo único que le pido es que tengan paciencia y que no tengan temor de hacer las denuncias como los valientes ciudadanos que están denunciando todos los maltratos corruptela todo aquello que en seis meses de gestión del señor Kuzunoki se denuncien vayan a la Contraloría vayan a la Defensoría del Pueblo denuncien ustedes tienen en su mano la posibilidad de fiscalizar ya que hay consejos hay regidores en el consejo que no están haciendo su labor señor vecino vecina haga su denuncia prospere usted en su pueblo con su gobierno local pero si su gobierno local lo lleva al atraso denúncielo de la Iglesia la Iglesia de la Iglesia